En invierno, prevenir es cuidarte. Quienes deben vacunarse contra la bacteria del neumococo, bebés de 2, 4 y 12 meses, niños y adultos con enfermedades crónicas o inmunológicas y personas mayores de 65 años. Las vacunas son gratuitas en todos los hospitales y CAPS. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán.